Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde aprenderás a estar eliminando los tweaks que te están generando problemas con el Bootstrap de Root Height o con el Gel Deck de Serotonin. Sabemos que cuando estos están funcionando en tu dispositivo va a llegar algún momento donde a lo mejor los vas a querer estar actualizando o estar instalando alguno nuevo y cuando lo hagas te puede estar generando algún problema. Pero si el equipo se queda atrapado allí como en un Respring infinito o simplemente no los puedes quitar desde Xilio, hay una forma de estar desactivando los tweaks. Y si es que ingresamos a la aplicación de Serotonin, no nos aparece la opción de desactivar los tweaks. Si venimos acá a más ajustes y buscamos acá en esta tarjeta algún lugar que diga Safe Mode o el modo seguro, no lo podemos hallar. La pregunta es, entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Y eso se hace ingresando acá en el Bootstrap de Root Height una vez que estamos dentro. Ahí nos dice ya que está Bootstrapped. Eso quiere decir que el Gel Break está activo en el dispositivo. Si venimos acá a los ajustes, una vez que ingresamos, mira nada más la primera opción. Dice activar tweaks. Esta es obviamente la que tienes que tener allí desactivada para que los tweaks ahora dejen de funcionar y los puedas estar quitando con total tranquilidad. Lo único que queda por hacer ahora es estar realizando allí un Respring, un reinicio rápido del dispositivo y es lo que vamos a hacer a continuación. Una vez que hayamos vuelto a la pantalla de bloqueo, vamos a ingresar a la pantalla de inicio y vamos a comprobar que efectivamente los tweaks hayan dejado de funcionar. Y si te das cuenta, ya Kask, que era el que estaba funcionando acá, en los ajustes ya no está corriendo, ya no está funcionando. Y el motivo es porque lo hemos desactivado. Ahora, si venimos acá al Bootstrap e ingresamos, nos dice que seguimos estando ahí con el Gel Break activado, pero los tweaks son ahora los que no están funcionando. Entonces, ahí puedes ver que efectivamente es lo que hemos conseguido. Y ahora tienes que estar ingresando al gestor de paquetes, a la aplicación con la cual instalaste los tweaks. Puede ser Xilio o Zebra, el que hayas utilizado. En este caso, vamos a simular que es Xilio. Vamos a ir abajo en el menú donde dice en paquetes y vamos a hacer cuenta que es este, es Kask 3 el que nos ha generado este problema. Presionamos allí en el botón de modificar, elegimos la opción de desinstalar. Tocamos ahí abajo en el banner que se ha habilitado y le damos acá en el botón de confirmar. Y ahora sí, presionamos en reiniciar. Y de esta forma habremos quitado entonces este tweak que está generando problemas en nuestro dispositivo. Ahora, si es que volvemos al Bootstrap e ingresamos a él, nos dice que está activo ahí en el dispositivo, pero tenemos que activar nuevamente los tweaks. Entonces, para aquello, vamos a venir acá al botón de los ajustes y la primera opción, que era la que habíamos desactivado, la vamos a estar obviamente allí habilitando. Vamos a presionar ahora en el botón de Red Spring y esperamos hasta que vuelva el dispositivo. Una vez que lo haya hecho, vamos a volver a nuestra pantalla de inicio y ya vamos a ver que todo ha vuelto finalmente a la normalidad. El Bootstrap está corriendo con los tweaks sin ningún problema y ya hemos salido del error del Red Spring infinito y hemos quitado este tweak que ha generado estos problemas en nuestro equipo. Y si quieres aprender qué otras cosas puedes hacer en tu dispositivo con o sin jailbreak, luego que te suscribas y actives la campanita, ven acá a mi canal en la parte superior donde aparecen las playlists, las listas de reproducción, y tienes que estar ingresando la segunda que aparece ahí en pantalla que es Reviews de tweaks y aplicaciones. Y en su interior vas a estar encontrando muchos otros videos como este donde te enseño a estar estrujando el real potencial de iOS y desbloqueando estas funciones que Apple te prohíbe. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.